Hey buenisimas gentecitas de youtube, yo soy Crisicrack y hasta donde nos encontramos de vuelta en un videito nuevo para el canal Y pues bueno, esta es el episodio 3 de esta fantástica serie de survival extremo 1.16, que quede claro Con infernal, infernal, en el canal de infernal Donde conseguimos esta fantástica mesa de crafteo Besa de crafteo, perdón, encantamientos Y tambien empezamos los cultivos de caña Descubrimos incluso cosas mas interesantes que les iremos mostrando conforme vayamos avanzando Pero bueno, lo que vamos a hacer en este episodio va a ser empezar un poquito a avanzar la casa Como ven ya empezamos fuera de camara porque iba a ser un poquito tedioso estar asi cada rato Entonces pues bueno, mejor decidimos avanzar la casita para que no se hiciera tan tedioso Entonces pues bueno, esto lo van asi toda la venta porque van a ser los sembradios Y todo esto lo vamos a cambiar de lugar ya despues, pero ya despues terminada la casa Entonces de momento lo vamos a hacer tal que asi, esto va a ser los establos donde van a estar los animales, caballitos y asi Entonces esto lo voy a rellenar, no se, no, no lo voy a rellenar todavia, voy a acabar con la planta de arriba que es aqui Como ven cada vez se va metiendo mas, esto es algo estetico de la casita que quiero asi que quede Como si fuera una especie de piramide Y pues bueno, vamos a necesitar incluso mas madera, pero, pero eso ya despues lo voy a arreglar Ehm, ese poco Vamos haciendo el contornito de la casa Y vamos explicando cositas que vamos a hacer en este episodio Que ademas de vamos a la casa También otra cosa que quiero hacer en este episodio es Determinar todas las librerías si la maldita caña crece Y eso tal que asi Y eso tal que asi Y en general tu que estas haciendo chavalo Estoy quitando toda la tierra Listo, perfecto Voy a tener mas madera Que si vas a necesitar mas madera Si, por favor De esta oveja Porque no vale mucho Y muy bien, ya tenemos esto Ahora rellénalo de abajo Perfecto Rellénalo Voy a estar haciendo pequeños cortes porque Ehm, porque para que no se les salga tan largo esto Y para que no se les salga tan largo esto Y para que no se les salga tan largo Y para que no se les salga tan largo Y para que duran al menos 20 minutos como siempre los videos van a durar Y nada, vamos a seguir haciendo esto Bueno, ya se nos hizo de noche Ya se esta haciendo de noche Es que tengo el brillo al full Si que es trampa Pero tengo el brillo al full Lo veo como se atiende Al final lo tendria que haber subido un poquito mas Porque aqui no creo que voy a ganar muchos tambores Bueno, aqui Bueno, no se ha ido igualmente Bueno, si no, lo destinaremos a otros De hecho esta no debia estar aqui Hey 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 si tan alejante Hey Esas cosas Vamos a dormir Corre Ay No se la de no cuando hay una puerta de valle que yo no me aprecia Esa va de bonito Me quemo los ojos Allí tienes comida y ya me acabo de ir a todos mis amigos Ah, allí en el horno Mira Mira, a ver a los señores No estamos perdiendo Si Están allá Estamos por allá Creo Si no Ajá Ajá A ver A ver A ver vamos a ver a que tenemos girasol gira gira callate no lo digas por favor el sol a ver para donde es la aldea tenemos a ver eso es algo así vamos a ver que más podemos hacer por eso yo ya les digo que más o menos tres episodios podríamos acabar la casa empezando con este tienen tres episodios los tuyos porque los no tuyos no los míos no ah me doli mucho entonces pues bueno si acaso subir esto todavía otro nivel esto por aquí otro otro y acabaremos lo que es la casita la estructura de movimiento a la estructura y y y y todo esto que tengo aquí y también este palito que quiero acá y otra cosa también tendríamos que crear otra hecha porque esto ya sabe que quiere partir y aquí me quedo una de hierro y 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 pero es que hago esto porque en caso de que muera ya van a ser porque y no me voy a tener que arriesgar y 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